Hoy es 9 de febrero y en la mañana me informaron que mis oficinas habían sido allanadas. Estamos en la colonia San Pedro de los Pinos. La puerta de entrada fue descolocada, fue zafada. Y la puerta principal fue forzada, aparentemente con una barreta. Y se introdujeron. Lo notable es que no se robó nada. Les invito a que puedan verlos. Estas son las huellas del equipo de periutos que estuvo aquí ya presente. Denunciamos a la autoridad y han iniciado las investigaciones. Esta es mi oficina. Ustedes pueden ver ya la evidencia del trabajo de peritos. Acá es donde yo trabajo. Y van a poder observar la cajonera que fue rota. Es interesante que lo que ahí había no se llevó. Las llaves, los materiales. Y como les comenté anteriormente, en otras oficinas había impresoras, había computadoras, había equipo de sonido. Y no se robaron nada. Sencillamente vinieron a buscar. No sé qué tipo de mensaje quieran dejar. Pero lo que es claro es, diría Carmen, no nos van a callar. Vamos a seguir trabajando. Estamos constituyendo una asociación civil para efectos de participación ciudadana y derechos humanos. Y este tipo de cosas son inaceptables. Además, hemos denunciado ya a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Han iniciado las investigaciones. Hemos presentado la denuncia. Pero también hago esta denuncia ciudadana para que se circule y levantemos la voz. Son cosas que no son aceptables. No.